Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que este próximo martes veremos el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Esta vez la prueba la realizarán los tres desafiantes de la semana. En esta ocasión serán las mujeres las que batallarán en el boxe azul. En este desafío de sentencia, premio y castigo, el equipo ganador decidirá quién cumplirá con el terrible castigo. ¿Y quién será la cuarta sentenciada de este ciclo? Recordemos que en este ciclo le tocó a las mujeres llevar el chaleco de sentencia. Pero antes déjame decirte que lo que te voy a comentar a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por redes sociales. Una de estas cuentas que filtran spoiler es de una página de Facebook que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. En algunas imágenes podemos ver al equipo Alfa celebrando la victoria. Esto quiere decir que posiblemente Alfa gane el desafío de sentencia, premio y castigo. Tenemos que tener algo seguros que si Alfa no gana, el chaleco irá para una de sus mujeres. Porque recordemos que Beta y Omega no se van a tocar entre ellos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Será que Alfa gana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!